¿Qué tal amigos? Si ustedes recuerdan darle like, suscribirse y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de las divertidas bromas que estaremos subiendo. Ahora bien, veamos esta divertida broma. Y hoy me vine con mis manos lastimadas a tirar la basura, porque recuerde que hay que tirar la basura en su lugar. Pero mejor acompáñenme y vean quién me ayudó. Jefe, disculpe, ¿será que no me hace el favor de echarme esa basurita en el bote? Es que no puedo levantarlo por mi mano. Disculpe, por favor. Buenas, buenas, buenas. Gracias. ¿Vos sos el llevo? Es que no puedo levantar el bote por mi mano. Buenas. Le dame un saludito a la cámara y la mira con cariño. Gracias. Solo écheme de la basura y en el bote. Gracias, soy... Buenas. Voy a levantar la tapa para echar la basura, por favor. Tenemos la basura en su lugar. Gracias. Disculpe, ¿será que no me levanta la tapa para echar la basura? Buenas. Gracias. A la disculpe, ¿será que no me abre la tapa para echar la basura? Disculpe, por favor. Buenas. 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 Le dame un saludito a la cámara y la mira con cariño. Gracias. La basura, por favor. Es que no puedo por mi mano. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Gracias. Adiós. Adiós. Señor, disculpe, no me ayuda a levantar la tapa solo para echar la basura, por favor. Pele. Dale un saludito, mire, esto es una broma, mire. Jefe, disculpe, ¿será que no me levanta la tapa para echar la basura? Disculpe, por favor. Esto no puedo. ¿Sí? Buenas. ¿Sí? Buenas. Buenas tardes. Buenas. Dale un saludito a la cámara, mire. Sí, lo sé. Gracias. La mira cada día más cerca de usted.